ok esta promoción palabra muy sencillo tres pasos número uno ser parte de camche número 2 recibir el link de camche por abra y descargar esta esta app de abra porque ese es paso 2 paso 3 es después de tener abra hay que poner su dirección de wallets for bitcoin hay que poner el abra dirección allí en camche esos son los tres pasos muy sencillos después de hacerlo vamos a pagar los cinco dólares así diario lo vamos a hacer entonces tres pasos ser parte de coaching descargar abra y updates esta dirección por su wallet en coaching y listo va a ser pagado gracias y nos vemos